Hola, como están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Saludo para toda la gente que nos ve en 90 segundos. Este es el primer tema del día. Una discusión sana y productiva se ha generado en las últimas horas para establecer si la ciudad de Cúcuta es una ciudad viable o inviable. Escúchense bien, viable o inviable. Según los expertos de la ciudad, la ciudad sigue siendo viable, pues hay muchos factores positivos que hoy mantienen un equilibrio económico bastante importante y bastante positivo en los ítems de crecimiento de la ciudad de Cúcuta a pesar de los problemas que se tienen con la crisis migratoria. Los sectores de los supermercados, los testileros, los dueños de los establecimientos de ventas de vehículos, los propietarios de restaurantes y pequeños empresarios dan un parte positivo de sus actuales finanzas. Cerca de un 20 y 25 por ciento han crecido sus ventas y sus negocios en los últimos seis meses. No sólo por las ventas que se originan directamente por los cucuteños, sino las ventas mismas que están haciendo en la ciudad de Cúcuta los venezolanos. Porque hay un grueso sector de venezolanos que no viene a vagar por las calles de Cúcuta, sino viene también a comprar y a hacer algunas inversiones. Nosotros, perdón, por eso las personas consultadas por 90 segundos son bastante optimistas y creen que las cosas tienden a mejorar con el paso del tiempo. Si bien es cierto, hay algunas críticas contra el sector público, lo cierto también es que los cucuteños tienen la fe en que la clase política cambie de actitud y disponga a trabajar seriamente por toda la región de frontera. Nosotros aquí en 90 segundos desde las 7 de la mañana tenemos abierta la siguiente pregunta o inquietud sobre este tema. Esta es la pregunta del día. ¿Usted considera que Cúcuta es una ciudad inviable para garantizar un mejor futuro a sus ciudadanos? Hasta el momento estos son los resultados. Sí, 44%, no 56%. Los datos totales de esta consulta de opinión están en nuestro fanpage. Participe y mañana también en 90 segundos entregaremos los resultados. Lo cierto es que para los cucuteños que sufren esta crisis migratoria, hoy la ciudad es viable. Vamos con más noticias. Avanza el proceso de recolección de firmas de la campaña del ex embajador José Fernando Bautista con el apoyo de su movimiento Ciudadanos por el Cambio. En sus encuentros con la comunidad, Bautista ha insistido en que es necesario propiciar un cambio en la ciudad. Toda vez que Cúcuta no puede ser competitiva por los altos impuestos, las tasas, estampillas y contribuciones, así como el elevado costo de los servicios públicos. Pues hasta ahora se han revelado los datos de las firmas de Jorge Acevedo y Marta María Reyes. El primero entregó 126 mil firmas y la segunda entregó 153 mil firmas. Bautista no ha entregado ningún dato oficial del número de firmas recogidas hasta el momento. Y hoy les voy a contar cómo se encuentra el litigio entre Datrans del municipio de Villa de Rosario y el Ministerio de Transporte. Desde el año 2012, el ministerio requirió por escrito a Datrans para que se le cancelaran 718 millones de pesos correspondientes al 35% sobre el valor final de los trámites de tránsito. Para Datrans este cobro es incorrecto, pues no le parece que el ministerio incluya otros costos en el trámite de documentos que en últimas afectaría a los usuarios. Datrans considera que este valor del 35% se debe calcular exclusivamente sobre el valor de la tarifa de los derechos de tránsito. El litigio aún continúa y no se sabe en qué pueda terminar este tema, en donde se mantienen todas las opiniones divididas. Fueron capturados 11 funcionarios de la DIAN por presunta corrupción. La Fiscalía lo señala de poner a la venta maquinaria pesada que había sido incautada y se debía chatarrizar. Deberán responder por los delitos de lavado de activos, peculado, concierto para delinquir, entre otros. Los señalados, al parecer, cometerían estos hechos de corrupción en Buenaventura, Bogotá, Barranquilla, pero también aquí, en la ciudad de Cúcuta. Avance a campañas políticas en 90 segundos. Tres tips políticos para cerrar hoy los 90 segundos. Ignacio Duarte, exalcalde y exdiputado de la Asamblea del Departamento Norte de Santander, está en conversaciones con el Centro Democrático para recibir aval de ese partido y aspirar a la Asamblea del Departamento Norte de Santander. Las conversaciones van por muy buen camino y es posible que el señor Ignacio Duarte se inscriba por ese sector político para la Asamblea del Departamento. Segundo comentario político. Tuto Castañeda, excandidato a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, nos dijo a los periodistas de 90 segundos que en este momento mantiene una independencia total en relación con los candidatos a la alcaldía de Villa del Rosario, que no tiene compromisos hasta este momento con ninguno. Nos dijo igualmente, no estoy en contra del alcalde Pepe Ruiz ni estoy con él, pero mantenemos una afinidad dentro de mi sector con la administración municipal y pronto estaremos tomando una decisión política para saber qué candidato acompañaremos a la alcaldía de Villa del Rosario. Y hoy en Bogotá se entregó oficialmente el aval del Partido Conservador a Silvano Serrano en el directorio nacional conservador. Tal como ustedes lo ven en estas imágenes exclusivas de 90 segundos, este es el momento en el cual se le entrega el aval al dirigente Silvano Serrano. Con todo el equipo de trabajo del norte de Santander, allí estuvo presente y desde luego con el respaldo general del Partido Conservador. Desde ya, Silvano Serrano goza con ese aval del Partido Conservador y seguirá desde luego trabajando en su campaña política, bien por el partido y bien ahora sí por su candidato que tiene el sello del Partido Conservador. Con esto terminamos los 90 segundos. Mañana les voy a contar cómo avanza la campaña política en el municipio de Ábrego, porque en las últimas horas se acaban de hacer unas alianzas importantes por parte del equipo de Pedro Leiva y la administración de esa localidad. Mañana les tengo este confidencial. Nos vemos. Buen día para todos.